¡Suscríbete al canal! Y bueno, cambiando de host, se ve que se ha ido con el que estábamos jugando Estamos jugando una partida pública Y parece que se ha ido el que estaba Y de nuevo empezamos, vale Estoy con el monstruo Talibán, buenas noches monstruo Talibán Buenas noches, oye, que no puedo hablar, ¿vale? Ok, no te preocupes Bueno chavos, ya estamos aquí en el catral Primera ronda Tiene muy buena pinta Este nuevo mapa de zombies Ya sabéis que yo no soy ningún pro a zombies, pero bueno, ni a nada Pero bueno, me divierto ¿Qué es de lo que se trata, no? Bueno, eso se supone que son los carceleros Los que estamos matando Ya sabéis que ahora los zombies llevan los ojos rojos Queda más guapo, bajo mi punto de vista queda bastante más guapo, la verdad Bueno, y primera ronda conseguida Bueno, yo sigo al monstruo Que seguramente sepa más que yo de esto Bueno, voy a ir matando con la pipa por ahora para no gastar balas de esta Vale No me marca dónde está Vale, estás aquí Ok Ok, McKay Vamos ahí Por dos, eh Lo guardo para esta ronda al por dos Y el momento que empiezan a salir zombies lo pillo, ¿vale? Bueno, parpadea, parpadea Lo pillo, va Bueno, como os he dicho, chaval, esto tiene una pinta muy buena, como estáis viendo Y me parece que nos va a hacer disfrutar bastante Vamos a tener buenos gameplays en Alcatraz Porque igual me animo a empezar a subir más vídeos de zombies de los que estaba subiendo, la verdad Porque del anterior DLC ni subí Del anterior DLC ni subí porque, bueno Entre las series y todo eso, pues Estaba un poco liado Vale, otra ronda que hemos pasado Vale Vale Igual pasamos Igual es por aquí, ¿eh? ¿Por dónde es, tío? Ah, por aquí, vale, ok Qué bueno es que hay alguno que sepa, ¿eh? ¿Y esta llave, chaval? Hay una llave aquí, ¿eh? ¡Cabum! A ver si la puedo pillar Vale, no No la puedo pillar Buah, por detrás, chaval Buah, por detrás, chaval Me ha endiñado por detrás ¿Qué es esto? Bueno, es un agujero ahí, tío Hay una flecha aquí Pero no me deja pasar ¿Esta flecha qué quiere decir, tío? Nada, le doy a eso y no pasa nada Bueno, bueno, tío Bueno, ya veremos a ver Para qué Parece que puedes hacer cosas Mientras estás en modo fantasma, digamos Iremos probando Oh Estos zombies corren más, ¿eh? Que los antes, creo Vale, otra ronda Vale, ok Está la caja, chaval Qué buena A ver qué me sale A ver si me sale un arma buena Buah, tío, un franco Venga ya No lo quiero ¿Eh? Por detrás Coge, coge Te protejo yo Ha salido aquí Munición Recarga Buena cagada Me he pegado Bueno, aquí matando a la peña Otra vez el mismo agujero, tío Pero no puede pasar Bueno, voy a reanimar Porque si no, al final Voy a morir Climors No te vayas Venga, ahí estamos ¿Qué arma es esta, chaval? Qué buena, chaval La máquina de muerte, tú La máquina de muerte me ha salido Para correr no vale Pero para matar Está bastante Buah, chaval Qué sonidos Qué es eso, chaval ¿Qué es eso? No sé, pero viene por mí A reventarme, eh Cabum Uf Chaval, qué susto me ha pegado Igual es porque me ha salido Me ha salido la máquina de muerte No lo sé Madre mía Bueno, ronda 6 ya Me ha reventado la caja El Juggernaut Pero aún así parece que podemos coger Por detrás, tío Me ha matado por detrás Vale, 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 vale A ver si no me ha salido la máquina de muerte A ver si no sale uno más por detrás No me fío Perfecto 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 Va a estar esta también Lo voy a estar abriendo Bueno Hemos pasado la siguiente ronda, chavales Bien Ronda número 7 Ahora lo que aguantamos Porque, bueno Yo no soy muy bueno Así que Me encomiendo a mi compañero Vale Muerte instantánea Cambio de arma Buena, buena, buena Vamos, vamos Tienes la caja ahí, eh Bueno, me he quedado sin munición Es la otra arma Esperemos que nos den munición pronto Uff, que susto, chaval Bueno, munición Munición Bueno, ronda superada, chavales Y con la máquina de muerte en mano Ronda número 8 Estamos aquí aguantando como podemos Guau, que arma tiene No me había dado cuenta del arma que lleva mi compañero Que buena, chaval Eh, que se mata el tío Bueno, lo han matado Pensaba que iba a disparar Pero Madre mía Que estoy librando aquí, chavales Cabum, cabum A ver si vamos a cabum Buena Estoy animando Venga ya, chaval Espero haberle reanimado Espero haberle reanimado Si, si, estaba por ahí Mi compañero, así que Reanimado está Uff Que librava, tío Bueno Me voy a poner la máquina de muerte Tengo poca munición Así que igual tengo que Volver a comprar armas O yo que sé Pues buena suerte No sé qué hacer No sé qué hacer Se me ha ido, chaval Se me ha ido el arma Igual es que preparo Una trampa de ácido ¿Le doy al ácido? Venga, va Lo he matado a él, tío Lo he matado a él Me parece No, tío No Qué fallo Me parece Que la he fastidiado Un poquito Bueno Me voy a matar, tío Me voy a matar ¡Dios! Qué mal Qué mal Me he liado ahí Con la máquina de muerte, tío Que no podía correr Menos mal Que mi compañero Es un prop ¡Ah! Ha muerto, tío Ha muerto mi compañero Ya lo siento Culpa mía Culpa mía Completamente Pero bueno Bueno Tenemos objetos de misión Recetas Bueno, ya iremos Jugando a más zombies Chavales Para que veáis Para que veáis Un poquito Cómo va el tema Ir investigando Cómo va Y bueno Aquí tenéis Mi primera partida De zombies Chavales Y nada No sé si el monstruo Puede hablar o no Bueno, si no Pues buenas noches Un placer Y bueno, chavales Ya sabéis Si os ha gustado Suscribíos Like Favoritos Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!